calma gente youtube como estan hoy les traigo lo que es los procesadores intel core treceava generación salen este 20 de octubre de 2022 vamos con el intro y comenzamos intel ha hecho oficial que los procesadores intel core i3 de treceava generación para equipos de escritorio saldrán a la venta el 20 de octubre de 2022 oleada estará compuesta por y seis nuevos cpus desbloqueadas con hasta 24 núcleos y 32 su proceso y velocidad de reloj de hasta 5,8 gigahertz estos números corresponden a intel core i9-13900k que según la compañía es el procesador de sobremesa más rápido del mundo los seis procesadores que han sido mostrados al público se destinan para los usuarios más entusiasta grupo dentro de los cuales encontramos a los gamers el core i9-13900k con sus 24 núcleos 8 núcleos p 16 núcleos 32 hilos y hasta 5,8 gigahertz promete ofrecer un 15% más de rendimiento en un solo hilo y un rendimiento multihilo hasta un 40 hasta un 41 por ciento mejor este procesador no es para todos los bolsillos así que también tenemos el i7 el i5 que por su rendimiento y precio suelen ser los más populares entre los jugadores el resto de la familia que además de opciones más modestas incluye un procesador capaz de alcanzar los 6 gigahertz llegará más adelante al igual que en los años anteriores inter ha clasificado su procesador score de treceava generación en cinco series diferentes las cpu para equipos de sobremesa pertenecen a la familia es mientras que las cuatro restantes que son las series up h y hx aglutina los chips para ordenadores portátiles a la gama u pertenecen los procesadores de bajo consumo para otras y ultra ligeros a la p los chips que equilibran el rendimiento y el consumo a la h los cpu para entusiastas y por último la serie hx que es conformada por los procesadores de alto rendimiento para ordenadores portátiles el procesador más ambicioso de la familia intercord de treceava generación es el core y 936 900k esta cpu incorpora 24 núcleos y es capaz de procesar simultáneamente un máximo de 32 hilos de ejecución no debemos olvidar que sólo los núcleos de alto rendimiento aéreo implementan la tecnología hyper trending además los núcleos aéreo son capaces de trabajar en una frecuencia de reloj máxima de 58 gb y cada uno de ellos tienen acceso a la caché l 12 exclusiva de 2 mb los intercord de 13a generación son compatibles con el chipset de la serie intel de 600 y también sacan partido de la nueva serie intel 700 este chip se cuenta con 8 carriles pci express generación 4.6 tradicionales combinados con ps y generación 3.0 proporcionan hasta 28 lines también hay aumento en el número de puertos usb 3.2 generación 2 x 2 20 gb por segundo esto fue todo espero que te ha gustado suscríbete de like presión de mi canal y nos vemos en el próximo vídeo